La semana pasada en las instalaciones de la Asociación Nacional de Tiro con Arco se llevó a cabo el tercer ranking nacional de esta disciplina. Una vez al mes se organizan los rankings nacionales con el objetivo de evaluar e identificar a las figuras que destacan en el deporte en el ámbito nacional. La Asociación Nacional de Tiro con Arco sobresale por la gran cantidad de eventos que realiza dirigidos a competidores de todas las edades y distintos niveles de habilidad. De esta forma logran generar interés en los tiradores para mantenerse activos en el deporte. Muy importante para nosotros, tanto para ellos porque es una vitrina para ellos. De acuerdo a los entrenos, a la planificación de entrenamiento, es como nosotros vamos plasmando en qué fecha ellos van a iniciar. El día de hoy, como te comentaba, fueron seis arqueros los que debutaron, que vienen del proceso anterior de Juegos Nacionales, del año anterior. Precisamente el sábado anterior también tuvimos la primera edición de nuestro torneo interclubes, que es el clasificatorio a Juegos Nacionales, y ellos son el producto de ese torneo y nos sirve para que la gente vaya viendo también y tenga la oportunidad de practicar una nueva disciplina. Es a través de este tipo de eventos de donde han surgido las máximas figuras que nos representan en el tiro con arco nacional, quienes actualmente se encuentran preparándose para buscar su clasificación este año a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así es, así es, ese es el proceso, es el paso inicial que ellos dan en este torneo. Empezamos con los interclubes, luego pues ya los avanzamos al torneo nacional y pues ahí es donde ellos empiezan a formar su récord personal y posteriormente cuando hay un evento clasificatorio a torneos internacionales es donde ellos ya tienen el chance de poder participar y buscar la clasificación. Gracias.